Vamos a comenzar de la siguiente manera Otra vez para vos, eh Muy buenas noches a todos ¿Cómo están tanto tiempo, eh? Qué lindo verlos Bailamos Bienvenidos, bienvenidos Suena su alma en seco, ven Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia Se marchita como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia Se me ahonda en el corazón Tiro sentados Para los amores eternos Porque tú Sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que yo ya estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que yo ya estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte todas las noches Mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Y de ese encupe Para toda la zona Y dale, 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 dale Para la moza más hermosa Si es así Déjalo ahí Hechizado y empujado por ti Que más da Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí Y hace Baila, oiga Y sale pasito No fue la clase de supa Y como baila Y se va Qué bonita se oye Esta cumbia buena Lo baila en mi tierra Y prenda las velas Lo baila en mi tierra Y prenda las velas Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Con una negra Con una negra Que se levante la pollera Que se levante la pollera Cumbia para toda la paisana De arriba Y baila, baila Baila, dice Y pata ¿Cómo lo baila, Charly? Para acá, para allá La paisana Ella baila Esta cumbia campera De bombacha Y alpargata Como menea Como menea Sigue bailando La noche entera ¿Qué pasó? A la paisanita Nadie se la lleva Y así vamos bailando Se escupe de esa noche Porque tu amor me mata Mi vida Dice Tu amor me mata Y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor me triste Y condena Ay, ya no te quiero Conmigo Tu amor me mata Y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor me triste Y condena Ay, ya no te quiero Conmigo A tus engaños Y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más años No hay más heridas Conmigo, no En tu falsedad De tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver Se dice que a mí Estás pensando Pero ya te olvidé Que anda por los rincones Llorando Pero ya te lloré Que hoy me apareció Otra boquita Y a ti te conquistó Y yo que por ti Estaba loquita Pero ya se acabó A tus engaños Y a tus mentiras Adiós Ya no hay más años No hay más heridas Conmigo, no Conmigo, no De tu falsedad De tu hipocresía Ya me cansé Ya me cansé Y por un segundo A tu doble vida Voy a volver Porque la vida Hay que hacer el amor Báéralo con salvar Se va, se va Se va, se va Se va la vida Y a cada minuto La debes usar Se va, se va Se va, se va No pierdas tiempo Que este es el momento Para disfrutar Este que te agarró Este que te agarró Esta onda cuartetera Que alegra tu corazón Así Y me voy a partir Sí, sí Oye ¿Cómo sigue? Te viste tan hermosa Como siempre Tu ropa combina Con tu cabello Y sales con tu amiga De la noche Que dices que mejor Vivir soltera Dime si estás mejor Estando solo Buscando aventuras pasajeras Andar besando Cuatro, cinco bocas Con besos que no tienen Justo a besos A que no son Y ahí es cuando te acuerdas De lo nuestro Y yo quiero decirte Lo que siento ¡Cántalo! Y un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento O siéntese en tu boca El sabor de ese recuerdo Yo era Yo era Y ahí es cuando te acuerdas Lo bien que la pasamos Intentando pedirme De que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Yo era Yo era Yo era Locutor También acá a mi derecha Tengo a mi compañera De toda la vida Nadia Martín Y quien les habla Acá muy humildemente Leonardo Y alguien que nos está faltando Que siempre está Aunque no se vea Acá arriba El señor Diego ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Diego! Y esto no sería posible Sin todos ustedes Así que fuerte el aplauso Para todos ustedes también Y arrancamos Yo quiero ver Seguí con el ritmo A ver Voy con los muchachos Pero está medio lento Yo en la casería Enfocado y atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo Violento Y alguien saque a bailar A la morocha Que se muere De gana ¡Vale! No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue nada ¡Anda! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Para Susana y Teresa! ¡Solmar! ¡Para Silvia! ¡Palma! ¡Palma! ¡Dale! ¡Arriba que nos vamos con todos! ¡Gracias por todo! Seguimos bien Arriba, 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 arriba ¡Aaah! ¡Sí, sí! ¡Que así se despide Solmar de todos ustedes! ¡Muchas gracias por el aguante! ¡Para todo el beat! ¡Aca! ¡Gracias de corazón a todos! ¡Besos! ¡Solmar!